Saludos, buenas tardes. Ángel Pons, Artur Mas, finalmente ha cambiado de opinión. Sí, inicialmente cuando se dio a conocer la fecha de proclamación dijo que no podía asistir alegando problemas de agenda, ese viaje a Estados Unidos, y dijo que la Generalitat estaría dignamente representada. Hoy acaba de anunciar que sí asistirá, adelanta dos días su regreso porque dice lo más importante es el respeto institucional. Pero asegura Ángel Pons que llegará a tiempo para la ceremonia. Sí, los dos actos, según ha podido saber Televisión Española, eran un encuentro con empresarios catalanes y el otro una charla con estudiantes en la Universidad de Berkeley. Ya están cancelados, el presidente va a volver dos días antes, acorta su viaje dos días para poder asistir al acto de proclamación de don Felipe como nuevo rey de España. Dice que el proceso soberanista, dice más, se basa en las buenas relaciones con sus interlocutores. Sí, recordemos, el partido del presidente, recordemos y ha anunciado que se abstendrá la votación de la ley de sucesión en el Congreso, pero las buenas formas, dice más, no deben perderse.